Si tu marido algo te oculta, tu debes llamarme bebecita eso resulta Yo sé hacerte lo que a ti te gusta, y si el sospecha que en el que te busca Alex, si tu marido te pregunta, que ella latina, solo debe ocultarlo El tiene otras mujeres, y esta solita esperando Que otro hombre te seduca, aquí me tienes al lado Yo sé que por dentro duele, pero va a tener que aceptarlo Si tu marido te pregunta, déjalo en la rama, que él no sepa que en mi cama ya está con mi dama Tú te vienes conmigo y fumamos marihuana, y el insecto de tu novio, vamos a rácerlo con Tana Eso le pasa por dejarte solita, y por buscar más mujeres si tienes tu señorita Vente conmigo, tú no lo necesitas, baby, dejamos los volados Lo que te da conmigo, te lo basta con dos horas Que que te basta solo con regalos materiales Yo te chingo a pie, y si de los cojones me sale Lo bajo el auto y no es pa' que baile el Kiki Chane Si te pregunta, si le estás montando cacho Tu debes ocultarle, dile que tú nico macho No soy hijo de puta, si quieres puedes decirme guacho ¿Por qué no tengo madre cada vez que me emborracho? Si tu me quieres, y yo a ti te quiero Entonces bebé, sígueme en el juego Yo sé que duele y quema por dentro como veneno Pero contigo como resquila nos vamos a fuego Si tu marido te pregunta, dile que te parto Que él está harto, que está ocupada dándole en mi cuarto Que si sabe lo que te hago muere tú mi parte Si tu marido te pregunta, tú solo debes ocultarlo Él tiene otras mujeres, y tú solita esperando Que otro hombre te seduca, aquí me tienes al lado Yo sé que por dentro duele, pero va a tener que aceptarlo Yo tengo mujer también, yo me escondo de ella, tú te escondes de él Pero sin compromiso no quiero otra polola Cuando te dejas sola, yo sé que él te da bola A cualquier hora, me gusta a sus amigas porque quedas sola Cuando escucha mi canción en la emisora Oye chupi, culi, fiesta a todas horas Para mí tú estás sola, ese no te valora Yo si quien te enamora, como me encantaría hacerte mi señora El que te devora, a toda hora calorándote Que tú estás fina, fina, la ropa te combina Como se ve ese flow cuando ella camina Sensual y femenina, morena me fascina Por eso nena te repito, que para mí tú estás sola Ese no te valora, yo si quien te enamora Como me encantaría hacerte mi señora El que te devora, a toda hora calorándote Si tu marido te pregunta, tú solo debes ocultarlo Él tiene otras mujeres, y tú solita esperando Que otro hombre te seduca, aquí me tienes al lado Yo sé que por dentro duele, pero va a tener que aceptarlo Ay mi bebé que no se entere que tú estás pa' mí Que te hago de todo y se olvide de ti Yo te doy besitos, él te hace sufrir Solo damos otra noche y nos vamos a dormir Mejor que no te busques, ni que se pase de listo Ma' y él no sabe que yo soy quien te he visto Que tengo mucha gana, baby, ya no me resisto Tú me prefieres, por eso le dejan visto Le gusta lo que hay y lo malo, le gusta salir en la noche A ti te dieron las doce, yo te paso a buscar en mi coche Tiene su estilo de vida similar al mío Cuando sale conmigo se olvida que tiene marido Si tu marido te pregunta, es que algo oculta y yo no sé Tú me llamas, tú me gustas, te gustas, tú me gustas Ya se bobo, déjalo, baby, tú dile bye bye Que si te habla de calle, yo le suelto rap and buy Dile, no te hable golpeado, que tú ya no le compras Ya pasó de moda, no tiene ni pa' la night Y Gary Versa, conmigo en la noche son más intensas Yo te voy a entrar en calor Si tu marido te pregunta, tú solo debes ocultarlo Él tiene otras mujeres, y tú solita esperando Que otro hombre te se busca, aquí me tienes al lado Yo sé que por dentro duele, pero va a tener que aceptarlo This is the remix Area 3 va a matar a Alex, Alex T Naty Saino, Calento Junior, Tony 4K Gelatina, Chelo, Matri Luxamente perdido Malito, malito, paríate al chile Que pa' descanse nuestro hermano Cangri Ellos Cangri Asceno, Calento Junior, Patri Angri ounidig Gracias.